Hola, bienvenidos otro día más. La clase de hoy la vamos a hacer utilizando un palito de escoba, un palito de fregona, si la fregona es una de las escobas, claro, y una silla, ¿vale? La silla solo la vamos a utilizar quienes necesitemos utilizarla, ¿de acuerdo? Quienes no, no la utilizarán. Yo voy a dar las dos opciones, ¿vale? Un momento, dejamos aquí el palo, la pica, nos colocamos piernas abiertas, un poquito más que la anchura de la canilla, los hombros girando ellos hacia abajo, acornados, basculamos la pelvis para que la espalda esté rectita, el abdomen dentro, y como voy a hacer bastante brazo, vamos a movilizar bien hombros y cuello, ¿vale? Nos vamos al lado derecho y dibujamos medio círculo por delante. Bueno, vamos allá. Y uno, al otro lado, cada uno lleva el ritmo que queráis, que no sea rápido, ¿vale? Sino que hagamos un movimiento grande, largo, ¿de acuerdo? Un par más. Y me quedo en el centro. Subo. Y bajo. Alargándome, sacando pecho. Lo que hago es intentar llevarlo más lejos, círculo de mi cabeza para que estire mi cuello por detrás. Eso es. Cuatro más. Tres. Dos. Uno. Y me quedo. Miro a un lado. Y al otro. Acordaros que no sea muy rápido. A un lado y al otro. Y me quedo en el centro. Dibujo círculos con los hombros. Cortazo. Cánar el círculo. Hacia adelante. Eso es. Muy bien. Y de ahí, brazos. Grandes. Todo lo grandes que podamos, ¿vale? Intentamos que una vez pase por encima la mano derecha y otra vez por debajo. ¿Sí? Brazos grandes, al ritmo que podamos, pero grandes. Fenomenal. Cambiamos el círculo. Ahora, hacia adelante. En el círculo. Hacia adelante. Eso es. Y vamos con un ayuno. Hacia atrás. Derecho. E izquierda. Y los brazos estiraditos. Y vamos a cambiar. Hacia adelante. Hacia atrás. Eso. Abrimos brazos. Aunque no me veis. Las manos flexionadas hacia arriba. Brazos estirados. Y subo y bajo chiquititos. Ahí. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y dibujo círculos con los hombros. Uno. Dos. Tres. Rápido. Cuatro. Brazos estirados. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y descanso. Ocho. Fenomenal. Voy a tocarme la rodilla. Y la otra. Una. Y otra. Una. Otra. Una. Otra. Con el cuerpo del suelo. No me veis esto. Sí. Recto. Aquí. Y aquí. Eso es. Vuelvo arriba. Y lo mismo. Como si quisiera ir a tocar una pared y luego la otra. De cintura para arriba no muevo nada. Solo es la cintura que se va hacia los lados. Como si quisiera tocar con los deditos las paredes. Muy bien. Subo arriba brazos. Y lo mismo. Como si quisiera ir a tocar el techo. Una y otra. Una. Y la otra. Unas. Y la otra. Dos. Ahí. Muy bien. Fenomenal. Quien puede coger solo la pica y apoyarse solo en la pica en el palo. Quiraba con el palo. Quien no se apoyará con la silla. Vamos a apoyarnos aquí. Me voy a mover un poquito más acá. En el brazo derecho. No, perdón. El brazo izquierdo. Pierna izquierda es la de apoyo. Y voy a mover la derecha. ¿Sí? Voy a subir en flexión y a bajar. Si puedo, no toco suelo. Si no puedo, pues lo toco. Voy a alejar un poco la música, que creo que está muy alta. Vale. Ahí. Lo que decía. Si puedo, sin tocar suelo. Si no puedo, tocando suelo. Que con la pica no tengo demasiada estabilidad. Dejo la pica. Y me agarro la silla. Y hago exactamente lo que voy a hacer. De aquí. ¿Vale? O pica. O sea, ahí acá. O en la pica. Nos apoyamos en la pica. Y vamos. Arriba. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Estirada. Una. Dos. Tres. Yo no me apoyo con un dedito, ¿eh? Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Ahora sí puedo apoyar el pie. Fenomenal. Me voy hacia adelante con la pierna presionada y abrir al lado. Ojo. No me voy moviendo la cadera. ¿Vale? A ver si me uses de aquí mejor. No es que yo me mueva con la cadera y con la otra pierna, sino que manteniendo la cadera quietita, abro. Venga. Todo el mundo arriba. Y una. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Me quedo ahí. Y abajo y arriba. Una. Dos. Tres. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Una. Y descanso. Muy bien. Voy hacia atrás. Un poquito solo. Estirada. Una. Dos. Tres. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Addomen. Una. Y me quedo ahí, chiquitito. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y descanso. Eso es. Mirad. Voy al lado. Y cruzo. ¿Vale? Venga. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Descanso. Me voy al otro lado de la silla. En este caso solo cambio la pica. Y volvemos delante. Pierna flexionada. Ocho. Una. Dos. Si puedo acordaros, no toco suelo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Voy delante, estirada. Una. Cuerpo quieto. Dos. Addomen fuerte. Tres. Espalda recta. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Y ocho. Apoyo. Voy delante. Y abro. Venga. Y. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Me voy un poquito más acá. Y ocho. Y ahí me quedo. Y hacia abajo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Y descanso. Voy atrás. Y. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cuerpo recto. Cinco. Mirad mi espalda. No hago esto, eh. Seis. Ahí quietos. Siete. Y ocho. Y me quedo. Y chiquitito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y descanso. Muy bien. Fenomenal. Ahora es el momento de quien no puede estar de pie mucho rato. Se siente. ¿Quién no? Desde aquí. Lo voy a presentar una vez para que quien se vaya a sentar sepa cómo hay que hacer. Y luego lo haremos desde arriba. Los que estamos centrados, acordaros, nunca me apoyo en la silla. Me voy al borde. La pala fuera de la silla. Que ahí le quede desde aquí arriba. Bajo. Y cierra. Me voy por delante y me voy por el suelo. Y vuelvo. Precio el codo. Ahí. Y arriba. ¿Qué tal? Lo mismo. A ver, que me suena un buen alarma. Lo mismo. Para quembar. Arriba. Brazos en chula de cadera. Un poquito más. Flexiono el codo. Subo. Y hasta arriba. Y ahí. Flexiono el codo. Bajo. Y me voy hacia el suelo. Subo. Redondeando. Cambio brazos. Y arriba. Y arriba. Flexiono. Cambio. Y abajo. Arriba. Cambio. Abajo. Subo. Flexionando. Y estiro arriba. Flexiono. Cambio. Y voy abajo. Subo. Flexionando. Arriba. Flexiono. Cambio. Voy abajo. Un par más. Cambiando. Voy arriba. Flexionando. Cambiando. Voy abajo. Y la última. Cambiando. Voy arriba. Y cambiando. Voy abajo. Muy bien. Fenomenal. Desde ahí. Los brazos igual de abiertos. Voy a llevarlos. Hacia atrás. ¿Sí? Mirarlo de lado. Desde aquí. A la altura. Del hombro. Casi. Llevo. Mis brazos. Hacia atrás. Y la pica. Al pecho. Sin sacar culete. Y delante. Y flexiono. ¿Vale? Venga. Empezamos. Y. Una. Dos. Codos atrás. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y me quedo ahí. Muy cerquita del pecho. Y reboto hacia atrás. Codos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Fenomenal. Los que estáis sentados. Tenéis que levantar así o sí. ¿Vale? Brazos arriba. Y bajo con mi escala recta. Un poquito. Uno bajo del todo. Ahí. Y desde ahí. Bajo un poquito más los brazos. Y los llevo de nuevo hacia el pecho. ¿Vale? Codos arriba. Arriba. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y me quedo ahí. Chiquitito. Hacia arriba. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho más. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y bajo. Bien. Ya que estamos de pie todos, cambiamos las manos. Ahora sí, a la anchura de la cadera. Codos pegaditos al cuerpo. Adelanto un poquito mis manos. Y flexiono el codo. Esto es muy fácil. Venga. Y. Una. Dos. Tres. Acordaos que las rodillas tienen que estar relajaditas. Cuatro. Un poco dobladas. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y me quedo en el medio. Ahí. Y chiquitito. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Fenomenal. Desde aquí. Quien quiera se puede sentar, quien no se queda. Mirando de lado. Tengo los hombros quietos, los codos quietos. Y solo son mis hombros los que se mueven para subir. Pero mi codo no se ha movido. No he estirado, no he flexionado, no he hecho nada de nada con él. Pensad que tenéis una espallola. ¿Vale? Y solo suben por encima del pecho y vuelven a bajar y van hacia atrás. Suben por encima del pecho y vuelven a bajar y van hacia atrás. Por encima del pecho y hacia atrás. Venga. Una. Atrás. Dos. Codos que intentan juntarse. Tres. Que no se abren. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Y me quedo atrás. Ahí atrás. Y desde ahí. Atrás. Una. Dos. Fuertes. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y me vuelvo al centro. Voy hasta aquí arriba. Y ahora voy hacia arriba. ¿Sí? Sigue siendo el hombro el que me lleva arriba. Yo mandé con los codos. Ahí un poquito presionados. ¿Vale? Venga. Y. Una. Dos. No bajo más. Tres. Al pecho. Nada más. Cuatro. Cinco. Seis. Codos más o menos a la altura del hombro cuando bajan. Siete. Y ocho. Y me quedo arriba. Eso es. Ahí arriba. Y hacia arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y me quedo. Y aquí. Hacia atrás. Y vuelvo. Hacia atrás. Y vuelvo. ¿Vale? Venga. Una. Dos. Sin separar los codos. Tres. Rodillas un poquito dobladas. Cuatro. Espalda recta. Cinco. Seis. Hacia atrás. Siete. Y ocho. Muy bien. Y de ahí. A flexionar. Venga. Y una. Dos. Tres. Codos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y chiquitito. Desde la mitad. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Y bajo a descansar. Muy bien. Sí, señor. Pero que muy bien. Fenomenal. Desde aquí. Juntamos las manitas. Las subimos a la altura del pecho, más o menos. Y de la boca del estómago. ¿Vale? Y vamos a mover la pica. Como si tuviéramos atado una cuerda. Y un pececito, por ejemplo. Y lo quisiéramos subir. O el movimiento es parecido al de escurrir un trato. ¿Vale? Muevo mis muñecas. Las dos. Una y otra. ¿Vale? Todo lo rápido que pueda. Y con los brazos estiraditos. ¿De acuerdo? Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Y descanso. Vaya. Parecía una tontería, ¿eh? Ahora lo vamos a hacer al revés. ¿Sí? Vamos a soltar esa cuerda. Moviendo bien las muñecas. Y, como veis, suelto el palo cada vez. Lo suelto y lo recojo. Y cambio la muñeca. ¿Vale? Igual. A la altura de la boca y el estómago. Las manos cerquita la una de la otra. Y suelto. Suelto. Venga. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Dos. Siete. Que se os caen. Y ocho. Muy bien. Ahora, como si fuéramos mayorets, vamos a ir cambiando de mano la pica. Miradme. Desde aquí. Cambio mano. Paso en el centro las dos. Suelto una para volver a cambiar. Suelto una para volver a cambiar. Suelto una para volver a cambiar. Brazos estirados y venga. Hacia el lado. Bueno, yo lo estoy haciendo hacia mi derecha. Hacia la izquierda. Una. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Al lado contrario. Sí. Cambio los brazos hacia el lado contrario. ¿Vale? Cada uno lleváis el ritmo que necesitéis. Cuanto más rápido mejor. A mí este lado se me da un poquito peor. Venga. Y. Una. Dos. ¿Veis? Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Fenomenal. Siguiente. Abrimos los brazos del todo. Doy varias opciones. Porque habrá quien no pueda ponerse el palo aquí atrás por debajo del cuello. ¿Vale? Si lo tenéis en el cuello, olvidaros. Lo sacáis. Quien puede aquí. Aquí. Quien no puede aquí. Aquí. ¿Vale? Podemos estar sentados o podemos estar de pie. Quien puede aquí, lo que va a hacer es llevar el cuerpo hacia un lado y hacia el otro. Hacia un lado y hacia el otro. Quien tenga la pica aquí delante exactamente igual sin despegar la pica del pecho. A un lado y al otro. ¿Qué quiero decir sin despegar la pica del pecho? Que no me hagáis esto. ¿Veis? Este lado no está pegado al pecho. He subido el brazo. Tengo que mantenerlo recto. A un lado y al otro. Venga. Y. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Cinco.